Momento entonces de saludar a Ezequiel Vidal, hoy camiseta número 11 y nuevamente una de las figuras de la cancha. El autor del gol de Guay Urquiza en un empate que frente a Talleres Ramírez de Escalada pudo ser más, pudo ser triunfo, pero que creo que es un punto que viene bien Ezequiel. Sí, en la previa, viste, venir a jugar a esta cancha con este rival es difícil, pero como se planteó el partido me parece que le merecíamos un poco más. Entonces, nos tiró un poco abajo el gol de ellos, pero en el global me parece que tuvimos mala pelota y jugamos mejor y tuvimos las situaciones más claras. Sí, hablábamos con algunos de tus compañeros de que esto ha marcado una recuperación en lo futbolístico y también en lo anímico. Se está volviendo a ver el juego atildado que tenía Guay Urquiza sobre todo en la mitad de la cancha y ustedes los delanteros lo deben sentir en función de que les llega mejor el juego y tienen más posibilidades. Sí, la verdad que sí, estos últimos dos partidos tuvimos muchas situaciones de gol y se volvió a recuperar el funcionamiento que habíamos tenido en la primera parte. Quizá también los otros dos partidos se habían planteado diferente porque se hicieron gol en la primera empezando el partido y se nos cerraron los espacios y porque a Guay Urquiza ahora le vienen a jugar de otra forma. En la jugada del gol peleaste una pelota en la mitad de la cancha, te fuiste de la punta al medio, viste el hueco y pegaste un zapatazo bárbaro. Sí, sí, por suerte entró. Entró como también podía ir a la tribuna de talleres, pero por suerte entró. Bueno, pero el remate de media distancia es algo que estás usando últimamente como un arma ofensiva que también vale, ¿no? Sí, obvio, aparte la semana lo practicamos mucho porque es un elemento, una herramienta más del juego. ¿Saliste por alguna dolencia física o simplemente una cuestión táctica? No, un golpe en el tobillo, un golpe en el tobillo que no podía pisar y preferí darle lugar a otro compañero que quizás iba a entrar mejor y no yo por ahí con un tobillo menos era un estorbo. Gracias, Siquel, y mucha suerte. Me agradecemos.